¿Tú pones ofrenda en tu casa? Sí, sí pongo ofrenda en la casa todavía. ¿Qué es lo que le pones a tu ofrenda? Mira, la ofrenda va principalmente dedicada a mis abuelos, que ya no están con nosotros. Le ponemos lo que más le gustaba. Le ponemos por parte de mi abuelo paterno, su cerveza. Por parte de mi abuelo materno, su refresco. También le ponemos lo que es la tradicional hojaldra. Le ponemos un poco de agua, sus veladoras, sus flores, su incienso. Y le ponemos un camino con las flores. Es el paso chino. ¿Usted celebra el Día de Muertos? ¿Todavía pone ofrenda? Sí, claro. ¿Qué es lo que pone en su ofrenda? Pues veladoras, adornos, bruta. Pues lo que se ha costumbrado en nuestras ofrendas. ¿Y a quién va dedicada? A mis padres, a mis suegros. Muy bien. Y ahora, ¿usted qué opina sobre que ahora la juventud está celebrando más el Halloween y se está perdiendo un poquito esta tradición de las ofrendas? Está muy mal, porque nuestras costumbres no lo han entendido. Bueno, díganme, ¿ustedes todavía celebran el Día de Muertos o festejan ahora lo que es el Halloween? Nada más el Día de Muertos. ¿Y qué pasa con el Día de Halloween? ¿Celebran? ¿Van a fiestas? ¿Se disfrazan? A mí me cae de borra, porque es cuando se me quita una tan fruta. Y si voy al Halloween solamente es por las eventas que le dan. Díganme, ¿usted todavía pone ofrendas en su casa? ¿Ponemos ofrendas? ¿Qué es lo que pone en la ofrenda y a quién va a dedicar? El pan de muertos, lo que más les agradaba comer, sus frutas favoritas, qué les gustaba, el chocolatito, el cafecito, si les gustaba la cocina, la cocina, su refresco, su pan favorito, sus brinjoles, sus chilaquiles. ¿A quién va dedicada, perdón? ¿A quién va dedicada? A toda la familia Ramos, Vera, porque ahí van mi papá, mi mamá y toda la familia. Y dígame, ¿usted qué piensa de que ahora la juventud festeja el Halloween y se está perdiendo un poco la revisión de lo que es el amor? Porque el mexicano es muy dado a querer ser gringo, pero si los nacos se nos ve en la cara, no sé de dónde queremos ser gringos. Aunque sepamos hablar inglés, no, los nacos no se le quita al mexicano, dicen, como dice dicho, la mona por más que se vista de ser la mona se queda. Somos mexicanos y nos estamos olvidando de nuestra cultura, nuestro arraigo, todo lo traemos de los ancestros, nuestras raíces. Pues dime, ¿tú festejas el Día de Muertos, pones ofrenda o te disfrazas, vas a fiestas de Halloween, ofrenda? ¿Qué pones en la ofrenda? Las faldas, las calaveras de chocolate y de azúcar, mandarina, agua, acienza, velas, el papel dedicado. ¿A quién va a dedicar esta ofrenda? Bueno, no tengo así como alguien específico, porque sé a todos los muertos, a los más de 80 mil muertos que tenemos en el año 2016. Ok, ¿y no acudes a fiestas de Halloween? No, por lo general no. ¿Qué opinas sobre esa tradición? Pues creo que es una especie de invasión cultural hacia nosotros, pero por otro lado, visto como muy superficialmente, es una cuestión divertida quizás, desfazarse y ir a fiestas, dejarlo ahí y ya nada más. ¿Ustedes aún festejan el Día de Muertos, ponen ofrendas o se disfrazan para Halloween, acuden a fiestas o alguna de las cosas? Bueno, bueno, ofrendas yo no pongo. Yo sí, ofrendas sí disfrazan todos. ¿Qué pones en tu ofrenda? Panto, muertos, muertos, los lobos, agua. ¿A quién va a dedicar a tu ofrenda? A mi papá. ¿Papá? A mi papá. Muy bien. Ahora, cuando festejan el Halloween, ¿de qué se disfrazan normalmente? Drácula, el hombre lobo. ¿Y qué opinan sobre la diferencia cultural que tiene la celebración del Día de Muertos contra el Halloween? Pues, pienso que esto no es lo mismo. Porque también nosotros nos utilizamos para representar a una persona que murió y a todo. ¿Ustedes festejan el Día de Muertos o el Halloween? ¿Ponen ofrendas o van a fiestas de disfraces? A fiestas de disfraces. ¿Fiestas de disfraces? ¿Pones ofrenda o en tu casa la ponen o ya no? ¿También? ¿Qué pones en la ofrenda? Cofaldas, dulce típico, un jugado. ¿A quién va a dedicar? ¿Y qué opinas sobre la diferencia cultural que hay, tú que te disfrazas en Halloween? ¿Qué opinas sobre la diferencia cultural que hay, tú que te disfrazas en Halloween y lo que es poner una ofrenda? Bueno, que el Halloween es como... No lo puedo ser y la ofrenda, pues aquí están los trajes de disfraces de cada año. ¿Tú festejas el Día de Muertos, pones ofrendas o festejas el Halloween, te disfrazas? El Día de Muertos. ¿El Día de Muertos? ¿Qué pones en tu ofrenda? Fotos, fotos, flores, comida, vela, nivel ¿A quién va a dedicar a tu ofrenda? A mi familia, pues mi hermana, mi abuelo, mi papá el mismo